Hola YouTube, bienvenidos al mundo de Camila Muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho Dale, te voy a esperar Pues hoy vamos a estar haciendo un video que ustedes me han pedido muchísimo, 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 muchísimo Camila es un slime, Camila es un slime, Camila es un slime Y Camila está perdida en los slime Pero bueno, hoy lo voy a intentar Pero ustedes saben que en mi casa me dicen, como me dicen, inventín Así que le voy a agregar un nivel de dificultad a mi primer slime Lo vamos a estar haciendo en mi carro, en la ballenita, así mismo Así que vamos a ver toda la cochambrera que vamos a formar aquí Pero no solamente eso, no, 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 tenemos que agregarle algo más a él Y es que vamos a tratar de hacer el slime más grande del mundo Así mismo, más grande, grande, grande del mundo Aquí mismo, en mi carro Así que acompáñame en esta aventura Vamos a empezar por buscar las cosas que las tengo aquí atrás de la ballenita Primero voy a necesitar un container Es decir, una cosa de esta grande Y bueno, déjame ver si la tengo Espere Ya estamos empezando mal No salen las cosas Eso es Pushi, que lo arregla todo mal Aquí ya tenemos este contenedor Y adentro, como pueden ver, hay una pila de cositas O cabe el contenedor o qué pollo Adentro de este contenedor tengo todas las cositas que le quiero echar al slime Brillito, pintura, cositas Porque en eso es lo que yo me voy a entretener Pero, ¿dónde me siento para hacer este slime? Aquí atrás, ¿verdad? Vamos a empezar porque es que aquí estoy muy incómoda Pushi, espérate Que es que esto no lo estamos pensando muy bien Espérense Vamos a empezar con echar este asiento para adelante Espérense Ok, y entonces, ¿quién se monta primero? ¿Yo o la pancarta esta para el slime? ¿Y qué va primero? ¿El detergente? Espérense, vamos a buscar el detergente Lo bueno de esto es que si se me cae el detergente adentro de la ballenita Pues ya lo lavo y va a quedar de lo más rico Va a oler riquísimo la ballenita Pushi, cuando yo te diga me alcanzas la pancarta esa, la cosa esa La cosa plástica Estoy lista Yo no sé ustedes, pero yo creo que este va a ser el primer slime en un Rolls Royce Y no solamente en un Rolls Royce, por una primeriza que yo estoy perdida Pero bueno Ay, Dios mío Ay, las cosas que yo hago Ay, mi madre Ya sé por qué me pusieron inventín Miren hasta lo que traje Unos ojitos También tengo estas letricas que voy a poner mi nombre El de Pushi El de Bruni El de Romeo El de Napoleón Ay, ¿qué otro nombre ustedes quieren que yo les ponga el slime? También tengo mucho, mucho brillo Ustedes saben que a mí me encanta el bling bling y todo lo que brille Miren esto, como tengo brillo Y bueno, y este ingrediente que no me podía faltar, que es la crema de afeitar Ay, también me falta la goma Ay, pero no traje la goma Y vamos a echarle el detergente este ¿Eso es lo primero? Pushi, ¿qué importa si esto es lo primero? Esto es lo que yo voy a echar Huele riquísimo Carrito, no te preocupes Que si tú te ensucias Yo te voy ahora mismo a limpiar Ay, mi madre ¿Cómo esto fue? Voy bien Voy muy bien ¿Qué ustedes creen? ¿Cómo va esto? Es un mar azul Azul Como el mar azul Ay, se me está echando para arriba Ya tengo la primera parte ¿Qué ustedes creen? Voy bien Si es por esto Ya yo me estoy dando 10 de 10 Ay, pero yo quiero que coja todas estas cosas ¿Y ahora qué me falta? Ahora viene la parte del glue Bueno, y ahora ¿cómo voy a coger el glue? Si tengo esto aquí arriba Pushi, tienes que ayudarme Tráeme el glue ¿Qué Pushi es este? Pushi, el reto es adentro de Roll Royce Pushi, tráeme el glue Que mira qué bien lo estoy haciendo Yo debía haber sido maravarista Mira, mira Pushi Mira qué bien lo estoy haciendo Ay, Dios mío Mira ¿Cómo se llama esta gente del circo? Que lleva una cosa así Como unos platos de cristal Puffy Ay, Dios mío Puchi Puchi, qué malo es ¿Y cuántos glue es que se echa Puchi? Ay, yo entonces me cae Bueno, ¿y cuántos glue es que se echa? ¿Un galón? ¿Para un galón? Ay, yo no sé A ver Puchi Dime cuánto es Yo lo que sé es que vas a regar todo dentro del carro Ay, bueno, ayúdame a salir, que esto me pesa, me caigo. Bueno, hemos tenido que empezar a improvisar un poco porque es que esto me pesaba mucho. Ay, mi madre, todavía me pesa. Espérense, que voy. Ay, y eso que este es el primero. Bueno, a mí me dijeron que esto era así. Bueno, yo lo vi también. Puchi, tienes que ayudarme con el otro porque es que con una mano y amasando ya este slide se está haciendo casi. Esto de hacer slide es difícil cantidad y hay que tener tremenda fuerza. Sí, gracias, Puchi. Puchi vino a nuestro rescato. Ay, Puchi, ayúdame ahí. Ay, qué rico. Échame más glue, Puchi, más glue. Más glue, necesito más glue. Baby, ¿esto tiene cara de slime? Yo no creo, yo no sé ni lo pego de plan. Ay, Dios mío, yo estoy haciendo esto con mi anillo. Mi anillo de boda está ahora mismo cubierto en glue. Con goma, con... ¿Cómo ustedes están viendo esto? Déjenme decirles que esto pesa cantidad. Ay, esto parece como del mar, qué sé yo. Esto necesita más glue. Ven, acérquense un poquito para que vean este desastrico que me está quedando aquí. Ay, este es mi primer slime. Yo creo que esto ha sido un total fail. Comenten ahí abajo si esto es un slime. Así, mucho, mucho glue, mucho. Muy bien, Puchi. Muy bien. Tres galones. ¿Ya he hecho tres galones? Ahora échame mucho foam. Esto lo que a mí me ha dado es un trabajo. Óyeme, aquí hay que estar fuerte y yo no voy mucho a gimnasio. Miren esto, miren esto. Pero déjenme decirle que esto tiene una sensación más rica. Así como... Yo me imagino que abrazar una nube sea lo mismo que abrazar un slime. Bueno, y ahora le voy a echar la crema de afeitar eso que parece como un foam, como un... Eso mismo. Espérate, creo que puedo hacer un globo. Espérate. ¡Ah! ¡Ah! ¡Uuuh! Ahora sí, tiene cara slime. ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Slime! Esto es lo que pesa. ¿Tú no te imaginas lo que pesa esto, Puchi? Bueno, quieres hacer el slime más grande. ¿Cómo cuánto pesará esto? ¿No trajiste una pesita por ahí? Ay, Puchi. ¿Tú me vas a seguir queriendo si yo te tiro una torta de esta por la cara? ¡Puack! ¿No? No. ¿Me vas a quedar chiquitico? Yo no sé si yo quiero seguir haciendo slime. Puchi, continúa tú el slime. No. ¡Ay, esto da mucho trabajo! ¡Ah! ¡Ah! Bueno, esto es más o menos como un rebote. Un rebote de slime. Porque... ¿Qué ustedes creen esto será un slime? ¡Uuuh! Bueno, ya parece más slime. Esto es lo que está rico cantidad. Yo me quiero bañar aquí adentro. ¡Ay! ¡Me estoy arrepintiendo! ¡Uuuh! Venga, acérquense a ver cómo me está quedando el más de slime este. ¡Uuuh! Slime. ¡Más slime! ¡Más slime! Esto es un total fail slime. Yo creo que yo tuve mal las proporciones porque esto no es posible que este slime me haya quedado a guau. Con lo rico que está. Puchi, ahora échamele color a esto. Dale. Venga, amásate un rato. Puchi, a la gente le gusta verte en el video. Este es el slime más bonito del mundo porque ese fue mi primer slime. Y el que yo hice para mis suscriptores con mucho amor. Y para que vean que yo estoy perdida en los slimes, yo voy a aprender. Pero hoy no es el día. Miren qué lindo, miren. ¡Uuuh! ¡Ah! Yo creo que yo voy a tener que llamar a Sandri para que Sandri me ayude a hacer esto. ¿Qué ustedes creen si en el próximo video llamamos a Sandra para que Sandra me ayude a hacer bien este slime? Papi, échamele color a esto. Aunque sea guau, hay que cogerle cariño. Verde limón. Mira, el slime este quedó feo. Pero hay que quererlo feo porque es como cuando tú tienes un niño feo. Igual tú lo quieres, no importa que salga feo. Esto parece más sopa de slime que slime. Y ahora con este amarillo y este azul, esto está cogiendo color pupú de mono. Miren esto. ¡Ay, Dios mío! Ahora es verdad que este slime se puso feo. ¡Aaah! Estoy muy cansada. Échame brillo. Échame brillo para que me alegre el slime este. El slime lo tengo. Mírenlo aquí. Pero... El detergente se me fue la mano. Es que yo pensé que era por proporción. Por ejemplo. ¡Woohoo! Mucho brillo, mucho brillo. Yo pensé que esto era por proporción. Un pomo detergente, un pomo de glue, un pomo detergente, otro pomo de glue. Y no es así. ¡No sé hacer slime! ¿Ese pucha que no va a meter la mano aquí? ¡Qué loco esta pucha! Mira, puchi. Tenemos que hacer algo. ¿Por qué tú no botas el líquido? Porque mi slime está aquí, pero el líquido me lo está hundiendo. Mucho brillo. Mira, trae la cámara para que ellos vean que el slime está... Pero en el fondo del mar es como una roca que se hundió. Y ahora, puchi, lo puso peor porque le puso color de pupú de mono. ¿De contra que está feo? También el color está feo. Y rojo. Ahora es color de pupú de mono con diarrea. Mira esto. Uy, luce muy feo. Puchi, tú lo que me estás es boicoteando el slime. ¿Qué ustedes creen de este desastre? Miren lo que hizo Pucho. Ahora sí es verdad que esto está en llama. Y lo que pesa esto. Oye, esto pesa un matrimonio mal llevado. Ay, Dios mío. Miren esto. Miren esto. Tú no has querido venir a ayudarme, Pucho. Y esto pesa cantidad, mijo. Miren, miren lo que tú le hiciste a mi slime. Tú no querías tener el slime más grande del mundo. Sí, pero no es más feo del mundo. En verdad ahora esto ha cambiado a la slime más grande del mundo, a la slime más feo del mundo. Mira, mira este color aperto mismo que tiene esto. ¿Qué ha pasado? De pupú de mono aperto mismo. No, no me lo arregles más. ¿Qué es tu color favorito? ¿El rosado? No, pero esto es un rosado. Puchi, negro no. Mira esto. Esto parece como un estómago. Esto parece una tripa. Oh, mira. Es un slime. Miren, es un slime. ¿Y ahora qué más tengo que hacerle a esto? Ahora quiero ponerle tu nombre. Mi amor, termina de unificarlo. Papi, no puedo. No puedo seguir unificándolo porque mira, mira. Esto es duro. Miren este color a berenjena. El atento a ser el slime más grande del mundo en el Roll Roy. Creo que lo vamos a tener que repetir. Y esta vez con Puchi ayudando de verdad. Porque lo que hizo fue boicotearme el slime. Y ahora el slime es un total fail. Miren esto. Lo que parece mi pobre slime. Miren. ¡Ah! Voy a ponerle las letras de todos ustedes al slime. Dale, pónmelo aquí. Aquí están todos ustedes. Todas las letricas de ustedes. La M, la N, la P, la Q, la R, la C, la D. ¡Woohoo! Son parte del slime. Vamos ahora a meterlos aquí. ¡Ay! ¡Aaah! Quiero ponerle ojos ahora. ¡Aaah! Ay, este pobre slime ha ido cambiando de color, de todo. Le ha pasado de todo al pobre slime. Mi anillo está lleno de slime. Dame los ojitos que quiero ponerle ojitos al slime. Cuando esté el slime, Puchi tiene todavía la esperanza de que este slime esté. No, yo quiero ojitos, no quiero eso. Puchi, si tú no quieres que te tire un pedazo de slime, tírame para ganar los ojitos. Que tú, mire. ¿Quién va a meter el color a este? Este pobre slime ha ido de peor a peor a más malo, más malo. Más letrica. ¡Miren la letra R! La H, Puchi, la Y, la U, la E. ¿Quién de ustedes empieza con todas estas letras? Ay, espérense. ¡Miren mi anillo! Ahora quiero ponerle los ojos. Si el slime no está, ¿cómo le vas a poner ojo? ¿Quién dice que el slime no está? ¡Miren el slime! ¡Miren, mis amores, el slime! ¡Ay, miren con la N! Voy a cargar el slime. Cuenta, Puchi, dale. Uno, dos y tres. Mira como te hiciste el abrigo con Puchi. ¿Dónde? En dos lados. ¿Por qué me paraste la emoción que tenía? Ya lo tenía el slime. Y el aplauso. Dice Puchi que él cree que era primero el glue y después el detergente. Yo no sé por qué a mí en mi cabeza me pareció que era primero el detergente y después glue. Puchi, yo creo que ya hemos llegado al final de este video. Mis amores, y ya miren, Puchi me limpió y me sacó todo el detergente extra que yo tenía y ahora le voy a poner los ojitos para terminar nuestro slime. Y es algo que yo no sabía, así que como primeriza cometí ese error. Pero si les queda un poquito de slime extra, bueno, de slime no, de detergente. Bótenlo y ya miren qué bonito quedó nuestro slime. Acérquense para que lo vean. Miren cómo hay ojitos aquí. Es un slime mostrico. Al final hasta el color me ha gustado. Miren los brillitos, las letricas. Oye, métete para allá adentro. Miren la ve, los ojitos, los glitters. Mis amores, y yo creo que para hacer mi primer slime me quedó bastante bien. Al principio yo no le veía mucho futuro a esto porque de verdad que estaba bien rarito. Pero nada, ahora sí, miren cómo quedó nuestro slime. ¡Ay, se ve! Mis amores, y al final sí creo que cumplimos el reto del slime más grande del mundo. Y colorín colorado, el mundo de Camila por hoy se ha acabado. Los quiero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Les mando un beso inmenso, inmenso, inmenso. No se te olvide suscribirte en mis redes sociales como son Instagram, Facebook y Twitter. ¡Mua! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!